La Unión Europea lista para posponer la fecha del Brexit, pero Londres debe tener una estrategia. Redefinir la relación futura puede suponer que Theresa May tenga que revertir las líneas rojas que ella misma trazó y a las que se aferra. Alemania ha tendido la mano a un acuerdo que perjudique a todos lo menos posible. Queremos mantener el daño y la salida del Reino Unido será dañina al mínimo, por lo que por supuesto seguiremos tratando de encontrar una solución para una salida ordenada. En Francia, la ministra de Asuntos Europeos ha dicho que si los británicos quisieran quedarse en la UE serían bienvenidos, pero que un aplazamiento del Brexit es posible. Jurídica y técnicamente es posible. Los británicos deben pedirlo y debe haber un acuerdo por unanimidad de los 27 para decir, de acuerdo, habíais elegido el 29 de marzo para Eros y ahora pedís que esa fecha sea aplazada. Austria exige un plan concreto para cambiar la fecha del Brexit. Una simple prolongación, sin saber cómo utilizar ese tiempo, sin que el Reino Unido tenga una visión clara de cómo lograr un marco, cómo regular una relación futura de una manera diferente, no tendría sentido.